Bueno, en esta nueva editorial me voy a referir al PAMI, al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, que fue creado en 1971 con el objetivo de brindar asistencia médica integral a las personas mayores. Luego el PAMI se fue ampliando y hoy es la obra social más grande de Latinoamérica. Acompaña, según la información institucional, a 5 millones de jubilados, familiares a cargo, pensionados y veteranos de Malvinas. Hasta acá lo que informa la propia página del PAMI. El PAMI ha sido durante muchos años un tema recurrente de malas prestaciones, de denuncias, denuncias que duran muy poco porque a los medios en realidad les interesa poco y nada lo que ocurre con los mayores. Y esto de alguna manera genera en los responsables políticos que han ido pasando por el PAMI algo que podríamos llamar impunidad. Y no solo impunidad por lo que hicieron, sino que tener impunidad para después opinar de cómo es el tema de los turnos. Actualmente el PAMI está a cargo de la licenciada Luana Polnovich, que según la gente del PAMI no tiene reclamos. Digamos que la información institucional dice que es licenciada en ciencias políticas de la Universidad Nacional de Buenos Aires y que cuenta con una especialización en control y gestión de políticas públicas realizadas en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales o la FLAGSO. Dice también que la titular del PAMI es especialista en temas previsionales y que fue diputada nacional durante el periodo 2015-2019, designada como vicepresidenta segunda de la Comisión de Provisión Social y Seguridad Social y la Secretaría de la Comisión Bicameral de Control de los Fondos de la Seguridad Social. Dicho esto, uno esperaba, imaginaba, que la gestión del PAMI iba a mejorar. Pasó la pandemia, pasaron los meses y la realidad es que el PAMI no funciona como, no como debería, como se merece. Porque uno podría creer que el como debería sería con los estándares de países que respetan a los mayores y en realidad en la Argentina ni siquiera se llega a brindar una atención como se merece. A raíz de varias quejas, hice un pedido de informes al PAMI y la respuesta del PAMI fue que ellos no tenían grandes reclamos ni que no tenían quejas y que en general ignoran lo que ocurre en los distintos lugares donde se atienden los adultos mayores. En Avellaneda, por ejemplo, uno de los principales centros de atención de jubilados, dado que tiene varias especialidades, es el Hospital Presidente Perón. Un hospital, que a diferencia del resto de los hospitales de Avellaneda, es como una especie de bastión político. Curiosamente, a pesar de todas las falencias que tiene el hospital, de lo mal que se atiende en general, no solo a los adultos mayores, sino a cualquiera que vaya a atenderse, hoy vi gente bajo la llovizna, haciendo largas colas, para poder tener el privilegio de poder obtener un turno para alguna atención, y esto siempre que no sea alguna especialización, porque también el hospital está teniendo graves problemas con el tema de los especialistas, que donde un especialista enfermo sale de licencia, ya no hay atención para la gente. Hoy, como el tema puntual era la mala atención a los adultos mayores, me dediqué específicamente a ese tema. A los adultos mayores, en el Hospital Presidente Perón, hay un cartel que dice que empiezan a atender a las 07.30. En general, atienden un poco más tarde. El tema está que para algunos estudios, solo dan 10 números diarios. Eso implica que por la cantidad de gente que concurre, muchos adultos mayores, ancianos o viejos, como los prefieran llamar, tienen que ir al hospital alrededor de las 3 de la mañana, dormir como puedan, o no dormir, y padecer el estar en una banqueta de plástico, o estar parados desde las 3 de la mañana hasta las 8 de la mañana aproximadamente, para poder acceder a alguno de esos codiciados 10 números que otorgan por vía. Hoy, fui alrededor de las 6 y media de la mañana, ni a las 3, ni a las 8, para poder, de alguna manera, documentar qué es lo que ocurre y la cantidad de ancianos mayores haciendo las colas, y en qué condiciones hacen las colas. Debo decir que lo que vi genera varias cosas. Por un lado, uno puede decir que se atiende a mucha gente, que es la excusa del gobierno. Por el otro lado, uno lo que ve es malas condiciones para la atención de esa gente. Lo que uno ve es que nadie se pone en el lugar de esos adultos mayores, muchos de los cuales no tienen ni los recursos para poder grabar o filmar. Y esto, de alguna manera, hace que cuando uno pide informes, estos organismos contesten de que ellos desconocen la situación. Bueno, hoy, en el video que acompaña a la nota, van a poder observar la cantidad de ancianos mayores esperando en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda. un hospital que, como ya dije, es como una especie de lugar elegido por los políticos para hacer promesas que nunca cumplen y para mostrar una realidad que no es la que viven día a día los ciudadanos. así que los invito a reflexionar apoyen a sus adultos mayores acompáñenlos acompáñenlos no sólo en la atención en los reclamos hagan que los adultos mayores tengan voz y que las autoridades dejen de hacerse los distraídos y de nada más aparecer cuando tienen que sacarse una foto para hacer política como ha pasado hace poco la semana pasada que por ejemplo estuvo la candidata concejal Maddalena Sierra de Avellaneda incumpliendo con sus funciones para las que se le paga como jefa de gabinete de secretarios pero bueno con la plata de los vecinos haciendo campaña y para las autoridades del PAMI Luana Volnovich que tiene una oratoria excelente cuando uno la escuchaba en los canales de televisión defendiendo la gestión uno decía bueno esta mujer va a marcar la diferencia bueno no marca ninguna diferencia al contrario el PAMI cada día es más burocrático cada vez le complican más el acceso a la salud que es un derecho y un derecho humano que tienen los jubilados pero todos se hacen los distraídos bueno yo no me hago el distraído espero una respuesta voy a volver a hacer un pedido de informes al PAMI y le pido a todos los que tengan un adulto mayor en su familia o que conozcan un adulto mayor y lo aprecien que acompañemos los reclamos para que esto de una buena vez mejore por lo menos en que no tengan que padecer el obtener un turno que no tengan que morirse porque no les dan una prótesis o porque no les dan un medicamento hagamos valer los derechos de ellos que dentro de muy poco van a ser los derechos de nosotros porque todos vamos a llegar a